Música ¿Qué tal mis estimados? ¿Cómo están? Yo soy el vecino Y hoy vamos a ver un juego a como de un jugador que yo sé que ustedes conocen Que yo sé que fue su ídolo Así que amigos, para dejarlos con la intriga Vamos a hacer un juego a como de Ronaldinho Como saben amigos, Ronaldinho fue un ícono en el Barcelona Y es por eso amigos, que hoy les vamos a regalar una playera preciosa del Barcelona Pero amigos, solo para las mujeres, como saben, es talla chica Así que amigos, si quieren participar para ganarse esta playera El link se los voy a dejar aquí en la descripción Así que amigos, mucha suerte Solo quiero recordarte que para esta dinámica pueden participar de cualquier país De cualquier edad, no hay límite amigos Así que si tú quieres sorprender a la novia, a tu hermana o a tu prima Este regalo es especial para ti Así que amigos, estén al tanto de nuestras redes sociales Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes Porque amigos, la próxima dinámica se viene algo relacionado con los videojuegos No olvides apoyarnos con ese poderoso like Para que podamos seguir con esta increíble sección llamada Juega como Y sin más que decir, empecemos con este video Solo quiero recordarles que para esta jugada pueden hacerlo tanto en movimiento o con el balón estático Como ustedes se acomoden Y también como podrán ver, esta jugada es un poco complicada Totalmente fuera de serie Así que amigos, los invito a que la practiquen Porque recuerden que la práctica hace al maestro Para empezar con este regate vamos a hacer un pequeño movimiento El cual consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás Y de inmediato vamos a darle un toque con la parte interna Con nuestro mismo pie dominante Recordando que el balón debe pasar por atrás de nuestro pie débil Con el balón de movimiento vamos a frenar el balón con nuestra pierna de apoyo Que en mi caso es la pierna izquierda De la siguiente manera Ya ha profesionado el paso número uno Ahora lo que sigue es que vamos a jalar el balón con nuestra pierna débil hacia atrás Y de inmediato vamos a hacer un pequeño movimiento brusco El cual consiste en que rápidamente vamos a jalar el balón hacia frente Y después hacia atrás Direcionándolo hacia las piernas del oponente de la siguiente manera Si no le sale muy bien el movimiento que les expliqué anteriormente Lo que les recomiendo es que hagan este ejercicio que les voy a presentar a continuación Para que así lo tengan más experimentado este movimiento Y puedan hacer el pana cuando ustedes quieran Ya para terminar vamos a juntar el movimiento del paso número uno Con el paso número dos Y así tendremos un pana bastante explosivo Al estilo de Ronaldinho Como un tip que yo les quiero dar es que este movimiento lo hagan de manera rápida Y que lo practiquen mucho Para que así el rival no se pueda esperar este maravilloso pana También amigos que se lo hagan a esos rivales que son muy tediosos Muy desesperados en el fútbol Y que defienden sin sentido Así que amigos Practica este pana y serás todo un campeón en el fútbol ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado este video Y por supuesto no olviden practicarlo para que puedan humillar a sus rivales En las retas o en los partidos de fútbol Si tú quieres recibir un gran saludo de los titanes No olvides compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag Titanesalúdenme Solo en Twitter Para que así puedas recibir un cordial saludo de nosotros en un video También si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte y activar esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver nuestros poderosos videos Y bueno amigos con esto hemos concluido este tutorial Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye